La Salle, profesionales con valor. Preparatoria y licenciaturas. Intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio. 321-2103, extensión 124. La Salle, profesionales con valor. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Las acciones de pinta de bardas y espectaculares que viene realizando el PAN parecen ser una campaña anticipada, lo que deberá ser analizado legalmente, afirmó la diputada Cristina Portillo Ayala. Desconozco si el Comité Estatal está tomando cartas en el asunto, pero seguramente sí y seguramente se presentará una queja, porque sí está ya muy reglamentado todo al tema de las campañas electorales. Portillo Ayala refirió, esta acción del PAN es solo un reflejo que en el país el dinero sigue manipulando las campañas. Tienes dinero, puedes ser candidato, puedes ganar, como lo hizo Peña Nieto, comprando conciencias, comprando espacios, comprando todo. Entonces creo que tenemos que seguir avanzando en tener una ley electoral de más avanzada. Estacó que en el caso de las candidaturas independientes, para poder llegar a ellas se requieren 23 millones de pesos. Se está poniendo como requisito que se deposite una fianza de 23 millones al candidato que quiera ser gobernador. Pues ¿a dónde vamos a parar? Michoacán, te vamos a reconstruir, el lema que está manejando Acción Nacional es un eslogan parecido al que manejó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Que nos iba a ir muy muy bien y están los resultados desastrosos, ¿no? Entonces, pues digo, se vale soñar, el PAN puede lanzar esa campaña a ver si llega, pero Michoacán históricamente ha demostrado una y otra vez que no quiere a la derecha, llámese como se llame. La legisladora periodista consideró que se debe tener mayor vigilancia sobre estos temas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.